Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 24 de Febrero Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Salmo 106, 1 y 2 Creo firmemente que hay entusiasmo en el amor y la admiración que cautiva y encanta al cristiano que ha visto a Dios en santa adoración. Que ha sido impactado por la maravilla de la inconcedible elevación, magnitud y esplendor de ese ser al que llamamos Dios. Eso es algo que se ha ausentado en esta generación, lo cual es una tragedia. Por cierto, si hay lugares, aquí o allá, donde hombres y mujeres encuentran ese tipo de adoración, pero no es común. Lo común es la drástica falta de entusiasmo por Dios. Sentimos entusiasmo por todo, menos por Dios. Oro sinceramente, porque Dios nos envíe eso en esta generación. Oro porque Dios nos envíe a alguien que provenga de ese fuego, que pueda andar en medio de piedras de fuego, que vuelva al mundo desde ese fuego, no para ser un gran promotor, predicador o fundador, sino alguien cuya presencia sea como la de un ángel. Que nos entusiasmemos con Dios. Hablemos de Jesús. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, supremo por toda la eternidad. El gran yo soy, el camino, la verdad, la vida, la puerta. Hablemos de Jesús más y más. Hebert Bufon Oremos Querido Señor Jesús, nunca me canso de reconocer tu grandeza en mi vida. Hoy te mostraré en lo alto para que todos puedan ver que eres grande. Amén. 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 Amén.